Y me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote Amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días 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 si no vuelves Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van los días y no vete, se me van las noches y no ves, si tú no ves Pa' mirarte, mami, tienes que matarme, pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da Pa' mirarte, mami, tienes que matarme, pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da Mejor que suena ahora Yo te lo dije Randy Mexico Alex Sardin Hermonaya Dejándote la marca Matos Amén